Buenos días, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos bien. Hoy vamos a hacer roscas o rosquillas extremeñas. Bueno, yo creo que ese tipo de roscas lo hacen todos los pueblos, todos los pueblos de España en todo caso, y seguramente de muchos sitios del mundo. Pero, no sé, esta particularidad se llaman roscas extremeñas. Pues estos dulces, cuando yo era pequeña, los hacíamos en las fiestas. Nosotros tenemos las fiestas de abril y las fiestas de agosto. Lo hacíamos siempre en abril. Si recuerdo, siempre lo hacía con mi madre. E incluso todos los años que he ido aquí en Bélgica, cuando volví a España, yo lo hacía con mi madre, cuando estaba todavía con nosotros. Y después lo continué haciendo con mi hermana mayor, con mi hermana Maribel. Lo he seguido haciendo durante muchos años. Somos las dos que hemos un poco perpetuado este tipo de tradición. Yo aquí en Bélgica la sigo haciendo, yo la sigo haciendo. Cuando mis niños eran pequeños, les hacía siempre con mi niño, con mi niño, con el que estaba por casa. Las hacíamos a dos. Normalmente este tipo de roscas y cosas se hacían a dos antiguamente. Ahora ya las mujeres, como nos gusta, como estamos acostumbrados a estar más tiempo solas, las hacemos solas. Yo las hago solas ahora. Tenemos que estar muy organizados. Porque hace la rosca, al mismo tiempo tienes que freírlas, rebozarlas. Es como una cadena que hay que estar muy organizados. Eso lo vais a ver ahora. Si no, si estáis con vuestros hijos o con vuestros maridos o con vuestras parejas o con vuestras mujeres, es mejor. Porque una persona se ocupa del fuego y de rebozar y la otra persona se ocupa de hacer las rosquillas. Las roscas tienen dos nombres. Yo las voy a hacer sola, pero las voy a hacer para mi hijo. Las voy a hacer a mi hijo, que ya sabéis que está en la residencia de estudiantes. Va a venir este fin de semana y se las voy a hacer. Las voy a hacer que se lleven unas cuantas para allí. Hoy las voy a hacer especialmente ricas. Os voy a decir por qué. Porque las voy a poner aguardiente. Y esta vez no las voy a poner aguardiente de mi padre. Así, que siempre le pongo la aguardiente de mi padre. Por supuesto, es de mi padre. Pero fue la última aguardiente que me mandó mi madre antes de que ella se fuera. Fue en el 2008. En el 2008. Este aguardiente yo lo tengo guardado. Lo tengo guardado como un tesoro. Es la verdad. Y ya es un aguardiente viejo. Ya está teniendo otro gusto. Y yo solamente lo utilizo el día primero de enero. Que el día primero de enero era su cumpleaños. Y me suelo tomar un chupito. Es lo único que tengo aquí. Pero hoy la voy a utilizar. Y no voy a decir por qué la voy a utilizar hoy. Porque no me queda la de mi padre. La tengo en el pueblo. No me la he traído. Y no me queda. Pero voy a ir a buscarla. Tengo en el pueblo todavía de mi padre. Toda la repostería que hinchas industrial. Muchas veces ni siquiera le ponen levadura. Le ponen aluminio. Sabéis que aluminio es muy malo para el cuerpo. Es malísimo el aluminio. Está comprobado científicamente que incluso hasta puede provocar Alzheimer. Son estudios que se han hecho. Yo no sé. No soy científica. Pero es lo que he leído en muchísimas partes. En muchísimas revistas y cosas dietéticas. Tengan cuidado. Tengan cuidado con toda la bollería que hincha. Háganla en casa. Háganla en casa. Así veis lo que le ponéis. Veis todo lo que le ponéis. Vais a ver ahora en esta preceta. Yo todo lo que le ponga es natural. Todo son cosas que se ven. Es importante ver las cosas. Eso es lo importante. Ver lo que le pones a tu comida. A todas tus cosas. A la repostería, a la comida. Hay que ver lo que se le pone. A veces, claro, es más fácil comprar las cosas preparadas. Pero hay que evitarla. Hay que evitarlo. Porque todas las cosas preparadas tienen muchísimos aditivos. Aditivos que no los vemos. Que no sabemos lo que son. Y que no sabemos las repercusiones que tienen el cuerpo humano y la salud. Tengan siempre cuidado con esto. Vais a ver. Estas rosquillas son muy fáciles de hacerlas. Y lo mejor se conservan 15 días. 15 días, un mes se conservan. Yo recuerdo cuando éramos pequeñas las hacíamos. Hacíamos 6 kilos. Nosotros hacíamos 6 kilos con mi madre. Y yo recuerdo que nos duraban un mes. Todas las mañanas viníamos, cogíamos una rosquilla para el desayuno. Por la tarde también viníamos, cogíamos una rosquilla o un cuerno. Al terminar, vamos, hacíamos dos. Hacíamos rosquillas y cuernos al mismo tiempo. Y veis, pues comíamos sano. Y teníamos un poco... Era el único dulce que teníamos. Bueno, nosotros el chocolate y este tipo de cosas no conocíamos. Y menos mal, porque si no, bueno, ya sabéis que todo lo que es así muy educado no es bueno. Vamos a hacer un kilo. Porque un kilo yo creo que es la medida ideal. ¿Por qué? Porque como ponemos aceite para freír, ese aceite pues hay que aprovecharla. Por eso hay que hacer una cantidad más o menos que esté... No hay que hacer muy poquito porque si haces que 4 o 5 roscas pues se gastan. No hay que también pensar en la economía. Y ya que enciendes el fuego y que utilizas aceite, vamos a hacer un kilo que es lo mínimo, lo creo. Y con ese kilo después la metéis en un tupper o en una bolsita y la hace. Vais comiendo durante 15 días. Estas roscas duran 15 días. Incluso más están bien tapadas, bien herméticas. Hacer eso. Vais a ver. Yo lo voy a hacer cuando se mande a mi hijo y vais a ver cómo se las preparo. Vamos a hacerlas. Hoy me voy a poner la bata. Voy a poner la bata. Vamos a hacerlas. Aquí están los ingredientes. Estas rosquillas son rosquillas de pueblo. Los ingredientes eran muy básicos. Ya veis, un vaso de leche, un vaso de azúcar, medio vaso de aceite, de oliva suave, podéis poner de girasol. Un kilo de harina, un sobre de levadura, la ralladura de un limón, cuatro huevos y un vasito de aguardiente. Bueno, pues vamos a empezar con la preparación. Ves, de vez en este bol todo. Vamos a empezar con los huevos. Los hechos en el bol, los cuatro huevos. Le voy a echar el azúcar, un vaso de azúcar. Mezcro un poquito. Sabéis que yo le hago todo a la mano, a mí no me gustan mucho las máquinas. Ahora le añado el aceite. Sigo moviendo. Y la leche. Un vaso de leche. Ahora voy a rallar el limón. El limón está lavado, si lo compras en el supermercado hay que lavarlo porque tiene mucho producto químico. Esto le va a dar un aroma muy rico. Y ahora le voy a echar el chupito de aguardiente. Aguardiente de 2008, de mi madre. Veis, el color está un poquitín más oscura. Todos los líquidos están aquí. Y encima, con el aguardiente de mi madre, esto es un lujo. Ahora vamos con el harina, el kilo de harina. Vamos a tamizarla. Poco a poco. Y le voy a echar también la levadura aquí. Lo voy todo removiendo y todo integrándolo. Ahora puedo todavía con el tenedor, después lo haré con las manos. Hay gente que va de esto con las varillas. Bueno, voy a seguir poniendo un poco más. Luego, poco a poco. Normalmente las medidas son perfectas. Van a quedar bien. Pues miren, ahora hacemos con las manos así, hasta que se haga la masa. Esto ya huele, esto ya huele aquí. El limón ya lo estoy oliendo, el aguardiente. El aguardiente después se va a evaporar. Ves, se despliega. Ahora vamos a dejarla media hora. Media hora reposar. Vamos a dejar la masa que se repose. Lo voy a dejar que repose así media hora y después hacemos las roscas. Vais a ver qué ricas. Bueno, miren, ya está aquí la masa. Nos ponemos un poquito de aceite en las manos. Poquita, no mucha, ¿eh? Poquita, no mucha. Ya empezamos, ¿veis? Miren qué masa es así, miren qué esponjosa. Yo hago bastante por eso, porque estoy sola. La masa ha quedado buenísima, ¿veis? Miren. Si estamos a dos, una persona se ocupa de hacer esto y otra del fuego y de freírla. Pero como estoy sola, adelanto. Ahora ya me paso al fuego. El aceite lo tengo preparado. El fuego tiene que ser medio-alto, no muy alto y tampoco muy bajo. Esto es azúcar con harina. También hay gente que le pone azúcar y canela. Son las dos opciones. Yo lo estoy haciendo, como ya he dicho, como mi madre. Voy haciendo algunas rosquillas para adelantar. Cuando se pegan así un poco los dedos, echamos un poquito de aceite. Hacemos así y seguimos. Vamos a empezar. Miren, vamos a meter aquí las rosquillas. ¿Ves? Así hacemos. Como estoy sola, es más complicado. Vamos a dar la vuelta. Vamos a dar la vuelta. Y ya las solas se suben para arriba. ¡Mmm! ¡Qué bien huele! ¡Cómo me recuerda! Las voy a sacar. Yo las he hecho primero aquí. ¿Veis? Las rebozo Y caliente Las voy poniendo ahí ¿Veis? Las dobles son dos bolitas Una aquí, otra aquí Y las ponéis encima así Y las hacéis Esta es la doble Nos quedan siete y hemos terminado ¿Veis que rápido? Ni veinte minutos en hacerlas Es que realidad se hacen muy rápido las cosas Pero hay que estar bien organizadas Lo mismo, vamos a darle la vuelta ¡Qué buenas están quedando! Parecen donuts Igualmente, las pongo aquí Que escurran un poco Mis roscas Miren que roscotas Enormes Las de arriba así hinchadas son dobles Están esponjosas, esponjosas Ya os he dicho Esta va a durar 15 días perfectamente Le voy a preparar el tape a mi hijo ¿Veis? Yo utilizo este papel Le podéis poner también papel absorbente Con un poquito de calzón Y le voy a meter unas rosquillas Y le voy a meter unas rosquillas Así Así le van a durar Pues no sé, 15 días No le van a durar 15 días Yo sé que a él le gustan mucho Este tipo de rosquillas Voy a dejar otra mitad para el pequeño Nos ha quedado bastante ¿Veis? Se cierra el tape y ya duran 15 días Aquí están ¡Qué bonito tape! Se lo va a llevar Se lo va a llevar así Se lo va a llevar en tren Le voy a meter una bolsita Y se lo va a llevar en tren Sin complejos Sin tonterías Comiendo sano Comiendo rico Y sobre todo Comiendo de su madre Que es lo más importante Pues nada Ya con este tupper aquí Y ya esperando mi hijo Que va a bajar Os dejo Y nos vemos En el próximo vídeo Muchas gracias De estar conmigo siempre Hasta el próximo vídeo Y sí Qué bonito ¿No? Es que es que está bonito Me gusta